Sí que existen medidas preventivas, o sea, prevención eficaz de los trastornos mentales, que en general se clasifica a tres niveles. Por un lado existe la prevención de carácter universal, que es decir, para todo el mundo, para toda la población. Un ejemplo de ello serían los programas anti-bullying en las escuelas, que se aplican a todo, todo al alumnado, para evitar el bullying, que sabemos que puede aumentar mucho la incidencia de trastornos como, por ejemplo, la esquizofrenia. También, de forma muy relacionada, estaría la promoción de un estilo de vida saludable, un poco lo que todo el mundo sabe, una dieta equilibrada, hacer ejercicio físico, aprender habilidades para afrontar problemas, etc. Después también había unos programas de prevención más selectiva para personas que presentan un mayor riesgo genético, por ejemplo, los hijos de las personas que tienen esquizofrenia. Como he dicho, los trastornos mentales dependen de genes y de ambiente, y estas personas tienen más genes, más riesgo genético de presentar esquizofrenia u otros trastornos. En este caso se hacen intervenciones más dirigidas y que realmente pueden evitar casi la mitad de los trastornos, por lo que es muy importante hacerlas. Y finalmente existe una prevención, digamos, ya más indicada a las personas que presentan síntomas, pero son aún pocos síntomas o leves o no están del todo definidos, y por lo tanto no podemos hablar aún de un diagnóstico de trastorno mental. Y en este caso lo que se quiere evitar es la transición a un diagnóstico, que quede solo con unos síntomas transitorios y no vaya más allá. Gracias. 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 Gracias.